No te pierdas hoy, el próximo episodio de Secretos Prohibidos. Trata de entenderme un poco. Tú ya tomaste una decisión, los preferiste a ellos, así que asúmelo, papá. Por favor, ven ahora mismo, tenemos que hablar. Pero, dime, ¿qué sucede? Nadie sabe lo que tu madre o Susan pueden hacer. ¿Cómo voy a poner a mi hijo en riesgo, Kemal? Tu papá te sobornó por última vez antes de casarse. No tienes que darme una explicación porque de ahora en adelante ya no serás mi papá. Un nuevo episodio de Secretos Prohibidos. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!